Por el amor y la amistad, definitivamente hoy muchas personas amanecieron más enamorados que nunca y que bueno, definitivamente demostrar ese sentimiento que hay hacia la otra persona. No solo por nuestra pareja, no solo por nuestro novio, por la novia, por el esposo, por la esposa, sino también por aquel amigo, aquella amiga que ha estado con nosotros en cualquier momento y que ha demostrado también esa fidelidad. Por esa razón, hoy prepárese por favor para el tránsito vehicular porque es el principal factor que en determinado punto puede afectar la movilización porque hoy todas las personas van a querer salir a almorzar, van a querer salir a cenar, van a querer salir con su pareja, con su amiga, ya se pusieron de acuerdo, hicieron reservaciones y el tránsito es lo que se verá afectado. Así que por favor prepárese para este factor tan importante que es la movilidad vehicular. Hemos preparado para usted un reporte, Bea. Gracias compañeros y televidentes, este viernes 14 de febrero, Día del Cariño, pero también cercano a Quincena y con ello la celebración puede generar bastante congestionamiento vehicular. Esta mañana ya se vio que hubo un aumento significativo en el tránsito, pero es Amilcar Montejo quien nos da mayores detalles de cuál es la previsión para este viernes y fin de semana y recomendaciones en general. Bueno, por una parte queremos comentarle que hay múltiples actividades en la ciudad. Hay en este caso pues acciones en centros escolares durante el horario de la mañana, pero ya a partir de mediodía y durante la tarde noche se van a incrementar los eventos. Esto va relacionado con el consumismo y la oportunidad que tienen muchas personas de poder compartir en restaurantes, centros de convenciones, de poder ir a realizar compras a las floristerías, a las chocolaterías, a las tiendas de conveniencia, a las reuniones que se pueden tener en ciertas áreas, porque esta actividad del Día del Cariño pues también va sumado a un evento que es usual en Quincena y es el pago salarial. En ese sentido pues nosotros hemos visto como las ofertas para algunos centros de conveniencia y centros comerciales se han dado de dos por uno y la convocatoria es al consumo, desde bebidas normales, bebidas embriagantes, hasta ofertas de comida, de vitaminas, de proteínas, de un sinfín de situaciones que en este caso podrían tener más efecto durante la tarde noche. Nosotros consideramos que hoy por la tarde podríamos tener ya una movilidad cercana a un millón cien mil vehículos, pero la probabilidad es que con el tráfico de la tarde noche nosotros podamos llegar incluso a un millón ciento cincuenta mil, ciento setenta y cinco mil automotores. Ya ayer por la tarde se miraba un fuerte movimiento a los autobancos y a los bancos y por qué no decirlo, dentro de las próximas horas este tema del Día del Cariño también podría tener una fuerte demanda en zonas hoteleras o en hoteles que están ubicados en rutas principales y en ese sentido pues la PMT se prepara para poder darle cobertura a todo este tema. Hoy por ejemplo en la mañana ya en las primeras horas de la mañana teníamos un fuerte movimiento a los mercados de flores, esto quiere decir que lo vamos a mantener durante todo el horario. ¿Qué esperamos de las personas o de los usuarios? Por una parte, si está la posibilidad de que por ejemplo para poder compartir podamos pedir a domicilio sería ideal porque evitamos sacar el carro, evitamos gastar combustible y cualquier tipo de riesgo en la vía pública. Amilcar, ¿qué medidas estará tomando Metra y la PMT en la capital? ¿Habrán operativos y demás? Aquí tenemos diferentes acciones, está la regulación del tránsito en las áreas comerciales, que en este momento son 44 centros comerciales en rutas principales, tenemos también una verificación de las áreas de mercado, que son los 23 mercados municipales, la verificación de los mercados cantonales, pero también tenemos que dar cobertura a estas áreas donde están los bancos que es necesario cubrirlo para poder agilizar el tránsito. Algo que es muy indispensable es mantener el control de los autobuses en rutas principales, tienen que utilizar el carril derecho igual que el transporte pesado y eso nos sirve para que el tránsito fluya. Por otra parte también tenemos actividades de conciertos en la ciudad, actividades deportivas durante el fin de semana y tenemos actividades también de iglesias con lo que son procesiones dentro de la metrópoli. Entonces vamos a tener 72 horas bastante complicadas para el tráfico. Gracias a Milker por este detalle de la información, así que ya lo conoce usted, ármese de paciencia y también si usted no tiene la necesidad de sacar su vehículo o estar en carretera, pues también es una medida para prevenir algún tipo de incidente. Así que con esa información en Cámara Vila Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias Mabel por la información, el tránsito vehicular es lo que se ve afectado y eso es lo primero que todos pensamos. Es más, estoy segura que muchas personas que están solteros ni van a querer salir hoy por no introducirse al tránsito vehicular. Pero bueno, hay otras en cambio que no van a salir hoy, que lo van a dejar por ejemplo para salir a comer el sábado, incluso el domingo, que todavía es justo, todavía se vale, no necesariamente al mismo día, porque el amor y la amistad debe demostrarse los 365 días del año y las 24 horas del día, no solo el día del amor, no solo el día de la amistad, no solo el 14 de febrero, sino todos los días.